Bajo su aspecto tímido, su gran simpatía y su capacidad para dar confianza a los demás, se escondía un peligroso asesino y violador de mujeres y niñas, capaces de cometer los más atroces crímenes sin mostrar compasión alguna. Damas y caballeros, sean bienvenidos a esta nueva reedición de esta saga titulada Asesinos en Serie. En esta noche veremos a uno de los asesinos en serie que se ha puesto muy de moda últimamente, Queridos amigos, por favor acompáñenme a conocer a Ted Bundy. Un hombre guapo, elegante, romántico, tierno, encantador, así lo definían sus amigos, sus novias y los que lo conocían, posiblemente muy a lo contrario a lo que pensaran las mujeres que él asesinó. Nació en 1946, hijo de una joven chica soltera que provenía de una familia puritana. Es rechazado por ella los primeros años de su vida por ser un hijo ilegítimo. Ella, la madre de Ted, trata de disimular a su hijo, que es considerado una vergüenza para la familia, tratándolo como un simple hermano. Bundy se crió en la casa de su abuelo, un hombre violento que le pegaba a su mujer. Las secuelas de estos rechazos en la infancia serían visibles en la adolescencia a través de su carácter sumamente tímido e infantil y de su tendencia a la soledad. Comienza a aislarse de sus compañeros de juegos y adopta un cruel y extraño comportamiento hacia cuanto lo rodea, por ejemplo, mutilando a los animales que él atrapa. Más tarde, ya en su joven adultez, cursa los estudios de derecho y colabora en alguno que otro partido político, trabajando activamente en las campañas. Pero es en esta etapa de su vida, decepcionado por una sociedad en la que no encaja, comienza su etapa de asesino en serie. El primero de sus crímenes tendría lugar en Washington en 1974, cuando ataca a una mujer mientras dormía, golpeándola con una barra de hierro. Apenas un mes más tarde, asesina a una joven en el mismo campus universitario, llevándose el cuerpo lejos de allí una vez muerta esta, pero dejando la habitación llena de sangre. En todos sus crímenes, adopta el mismo ritual. Seguía a la joven víctima por las calles, luego la estrangulaba o la golpeaba en su propia casa. A veces la secuestraba para llevarla a un lugar mucho más seguro. Una vez muerta, la seudomizaba con el miembro o con el objeto que tenía más a mano mientras mordía todo su cuerpo. Andy podría considerarse un claro ejemplo de lo que sería un asesino en serie psicópata, no solo por haber sufrido una infancia traumática, sino que además su aspecto inspiraba confianza a las víctimas. Si bien al principio cometía sus crímenes por las noches, poco a poco Andy se iría confiando y abordaría a sus víctimas durante el día. Apoyado en su atractivo y carismática personalidad, se paseaba por los supermercados pidiendo ayuda a mujeres jóvenes para conducir su escarabajo o Volkswagen, fingiendo que tenía un brazo roto. Y sin que éstas sospechen en lo más mínimo que hablaban con su futuro asesino. Tras sus primeros crímenes, Bundy comienza a viajar por una buena parte del país, Washington, Utah, Colorado y Florida, dejando a su paso una serie de crímenes y secuestros. Para infortunio de Bundy, es arrestado una primera vez el 16 de agosto de 1974 en Utah, tras ser identificado por una mujer que meses antes había intentado secuestrar. Se le condena a cumplir una pena de prisión en Colorado, pero éste logra escaparse antes de ser encerrado y desaparecer durante dos meses. Dos meses que le servirían para seguir cometiendo espeluznantes crímenes. Esta vez, tres jóvenes, entre las cuales una tenía tan solo 12 años de edad. Al llegar su juicio, él mismo se defendería, en tanto que abogado, apoyado por un grupo de jóvenes fans que reclamaban su inocencia ante las puertas del juzgado. A pesar de todo, la prueba irrefutable que lo culpó la aportaría un odontólogo forense, tras comparar las marcas de unos mordiscos hechas en uno de los cadáveres con los dientes de Bundy. Evidentemente, ambos moldes coincidían a la perfección. Después de seis horas de deliberación, el jurado lo condenaría al corredor de la muerte por 14 homicidios en primer grado. Tenía la fijación especial por asesinar a mujeres jóvenes con pelo oscuro y largo, que le recordaban a su exnovia, la cual lo había rechazado unos años atrás. Pero las jóvenes víctimas vendrían a representar del mismo modo a su madre por haberlo abandonado de pequeño. El asesino confesaría personalmente a los psiquiatras toda la rabia que he estado desahogando con las mujeres que maté estaban dirigidas contra mi madre. Podríamos considerar a Bundy como una especie de asesino organizado y desorganizado. Tanto podía mostrarse con una personalidad muy inmadura, dejar indicios en el lugar del crimen, o por lo contrario prepararlo cuidadosamente, seleccionar a las víctimas y dejar pocas huellas. Él mismo se consideraba un adicto al crimen, y aunque aseguraba que podía dejar de matar en cuanto se lo propusiese, no dejó de hacerlo hasta su detención. No solo confesó haber matado a 14 mujeres, sino que aseguró haber matado y violado a 28 mujeres durante la década del 70. Los múltiples test psiquiátricos realizados evaluarían una personalidad propia de un esquizofrénico, cambios de humor muy repentinos, impulsivo, sin emociones, afán de protagonismo, ataques de histeria, doble personalidad, inestabilidad emocional, rechazo por la sociedad, ansiedad, depresión, complejo de inferioridad, inmadurez, mentiras que termina creyéndosela él mismo, obsesivo, egocéntrico, falsa realidad adaptada por él mismo, manía persecutoria, entre muchas más. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica nueve años después de su sentencia el 24 de enero de 1989, tras haber sido culpado por haber asesinado y violado a 14 mujeres. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook estará en la descripción del video. Agregame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don Té y les deseo muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.